La historia podría volver a ocurrir en cualquier momento. Un avión lleno de niños se estrelló en una isla solitaria en medio del océano y murieron todos los adultos. De esta forma los niños se encontraron solos, abandonados a su suerte y a sus fuerzas. El mayor de ellos tenía apenas 12 años y lejos de la familia y la civilización sin normas ni vigilancias represivas, se desencadenaron en los niños todas las fuerzas primitivas. Aquella isla poblada por niños que arrastraban todo el bagaje de la cultura del más refinado ambiente británico fue el escenario para que ellos mismos desmintieran otra historia famosa, la de Robinson Crusoe. En Robinson Crusoe un náufrago llegó a una isla solitaria y arrastró con él toda la cultura y civilización y terminó por imponerlas en la isla. Al contrario, en esta historia, aunque los niños también llevaban con ellos la cultura y la civilización, aquí se impuso la fuerza primaria del lugar salvaje. Y también se impusieron los instintos y las potencias del animal prehistórico. Entonces se produjo la metamorfosis. Aquellos disciplinados y angelicales escolares hicieron de su experiencia un infierno y se asomaron los demonios que todos llevamos dentro. Con la obsesión del poder y la supervivencia surgieron todo tipo de actitudes demenciales. Entonces los niños se dedicaron a la cacería de una supuesta bestia que habitaba la isla. La lección para el lector queda clara. La bestia temible eran ellos mismos, con sus celos y mezquindades y con su apetito de dominación. El autor de esta novela que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana fue William Golding, escritor británico, ganador del Premio Nobel de Literatura 1983. Golding, que había nacido un día como el 19 de septiembre de 1911, en su discurso de aceptación dijo que Los humanos producimos violencia como las abejas producen miel. Su obra es un llamado para que, sin desconocer los instintos que nos identifican, alguna vez podamos los humanos con mucha inteligencia saborear las mieles del respeto, la solidaridad y la convivencia. ¡Gracias! ¡Gracias!